Sí, Milton, qué buen punto que tocas, efectivamente, el otro punto que yo había subido era la comparecencia de obras públicas, de las obras que se realizaron en el dos mil veintidós, y que vienen transitando ahorita en el dos mil veintitrés. Decirte que sí, par de meses subí esta iniciativa, a lo cual, palabras más, palabras menos, Milton, hicieron perdediza el oficio donde le pedían a obras públicas que compareciera, tuve que girar más oficios directamente hasta la contralora, para que la contralora, pues, hiciera el trabajo que le corresponde, no puede haber un contralor carnal que esté de la mano con el presidente municipal, y sean omisos a los compromisos que tienen los directores, a las necesidades que demanda la ciudadanía. Decirte que, pues, quiero generalizarte, fue muy escueta, primero, la presentación que nos da la área de obras públicas, en tanto argumentos y fotos, porque nos ponían fotos, primero fotos que fueron a tomarlas, no más de hace diez días que pasó el 23 de octubre, y te lo quiero decir porque, pues, ahí salen las fotos donde estaba pintada las calles donde pasó señor San José, ¿no? Fotos muy escuetas, argumentos muy cortos, y queda mucho que desear de esa comparecencia. Nos hablaron del tema del parque de lluvias, donde dicen que es la mega obra que tiene esta administración, lo cual, pues, yo vuelvo a decirles que no es cierto, y los ciudadanos de esa colonia y de ese entorno, están totalmente descontentos, y se lo dijeron, y se lo vuelvo a repetir, le dijeron, vaya y tape ese pozo, y no nos haga ninguna obra, no necesitamos. Pero bueno, los engañaron, y hoy está esa obra inconclusa, también las... ¿Sigue sin terminarse? Sigue sin terminarse. Hablan de que falta la siguiente etapa y el recurso que están terminando, de que, pues, tenga la electrificación, y prendan las bombas para que bombee en el agua. Recordemos que esa obra, únicamente, así lo dijeron textualmente cuando lo presentaron, que era una captación de agua para que todo el agua lluvial que pasa por esa colonia, terminara en esas, en esa cisterna, porque es una cisterna, y le diera al canal que está a un lado, veinte minutos de tiempo para que el canal se desahogara, y los motores iniciaran a bombear el agua de esa cisterna, hacia el canal. Esa es la función de esa obra, que ha costado millonariamente mucho recurso para el municipio, para los ciudadanos, y que no va a beneficiar en nada. Y segundo, que tiene muchas áreas de inseguridad, por la presión de los ciudadanos, se enmayaron la cisterna a Milton, pero el proyecto que presentan, en ningún momento contaba con enmayado. Pero sí, siguieron haciendo esa obra porque a los ciudadanos de esa colonia, textualmente, les dijeron que les iban a hacer un centro comunitario, y lo que hicieron fue un techado, que así lo llamamos nosotros, vulgarmente, Milton, los que conocemos de rancho, y los ciudadanos saben que es un techado, y eso es solamente un techado ahí, para taparle el ojo al macho. De otras obras te puedo decir que hablaban de encarpetamiento aglomerado en las calles, avenidas principales, lo cual les mostré yo fotos, que no era lo que ellos les estaban diciendo. Quiero hacerte llegar las fotos para que tú las muestres a los zapotlenses de lo que argumenté, de que son obras mal hechas y no terminadas a como nos las presentaron en la iniciativa, pero también la ley ahí no le hicieron saber el área de sindicatura, de que, pues puede ser flexible, que no siempre se termina la obra como se presenta en el cabildo, que para eso están los ingenieros expertos para revisar esas obras. Yo no coincido con eso, porque entonces, ¿de qué sirve que al cabildo le digan un tipo de obra y al último vas a hacer otra obra que no, que no es la que te presentaron? Yo concluyo diciendo en esa parte que lo que hay son puño de negligencias y obras que dicen hacerlas de una manera y no le salen los números y vienen así haciéndolas de otra forma y que quedan mal hechas las obras. Totalmente insatisfechos. También una de ellos es que les iban a llevar agua allá a la colmena y a la colmenita, no se sabe en qué calle, yo le pedí al director de obras públicas que me dijera por qué calles exactamente están pasando las redes de agua, me dijo que me lo iba a mandar en ese momento, pues al día de hoy no me ha mandado nada, ya es otro día y no me ha mandado nada, Milton. Entonces, pues no, no, no saben en dónde quedaron los canales, no saben en dónde quedaron las redes, sí, entiendo que pudo haber hecho esa obra o obras zapasa, pero debe de haber una comunicación, un entendimiento para saber al final del día, tanto obras públicas como zapasa, dónde están quedando las redes y a quién estamos beneficiando, porque si dicen que iban a beneficiar a esas áreas o en estos momentos te digo que no, porque no tienen agua los ciudadanos en esas colonias, Milton.